Al menos una oportunidad, porque en Liguilla se han enfrentado varias veces, entonces ahí viene otra oportunidad de enfrentarse. Y ahí en Liguilla, y ahí en Liguilla, y es donde, y ahí sí los... Nos ha ido muy mal contra Santos en Liguilla, nos ha ido muy mal, de acuerdo. Pero bueno, Diana, el América se salvó, ahí ha sido como ahí ha sido, nos tuvieron otra vez y nos dejaron ir, como dijo el perro Bermúdez. Cuando iba 2 a 0, yo ya estaba cantando, ya estaba ensayando. Ya estabas ensayando. Cuando iba 2 a 0, yo ya estaba, el equipo de todos, perdé su color. El equipo de todos, perdé su color, perdé su color. No, yo estaba ensayando, que ya perdí. El equipo, se nota de inmediato que el equipo del Santos Laguna nace en una época en donde los equipos tenían un himno, tenían su bandera, su himno, su canción, ¿no? Y debo reconocer que es pegajosa la canción esa. Muy pegajosa, es muy pegajosa, claro que sí es. Pero sí, oye, cuando iba 2 a 0, dije, nada, pues ya, el equipo, nada. Pero bueno, me salvé. El Tropicalísimo tiene una canción del Santísimos Laguna, este, porque pues me parece. Pues hay muchas canciones de... Ah, del Santos, pero así una que digas tú, esta es la... esa. Esta, sí. Esa es la del equipo y esa es la verabuena. ¿Qué decías tú, Diana? Cuando iba 2 a 0, una chítora así, ja, ja, ja. No, fíjate que por más que apoyo a mi equipo, yo soy una mujer muy realista y no me gusta ilusionarme. Hasta el 98. Yo conozco las mañas y yo sé que los guerreros... ¡Mañosos! Que son ustedes, mañosos. No, 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 no estoy hablando de mi equipo, estoy hablando de que fui a una ventaja mínima. Pues dijo que conocía las mañas, las mañas de los otros equipos que siempre terminan ayudando los árbitros en contra del Santos. Eso es lo que quiso decir. Eso es lo que quiso decir, Diana. Yo dije, las mañas de mis guerreros que no saben ir adelante y se quedan a defender. Usted ya sabe qué quiso decir porque yo sí sé lo que quiso decir. Usted no sabe lo que quisiste decir, Diana. Yo sí sé qué quisiste decir. No estés buleando a Diana, por favor. No, no, no. No puedo las palabras en mi boca que yo no dije. Oye, dijo Fentanes que él no se echó para atrás, que cuando metió a Doria quería línea de 5 para sacar a sus laterales al ataque y dejar a 3 defensas. Pero cuando entra Roger dijo, ay, tengo que cuidar a Roger porque Roger estuvo de extremo por izquierda y de extremo por derecha. Entonces ahí es donde Fentanes asustó y dijo, Roger, me puede hacer daño. Y si le termina haciendo daño, fingió una falta que se la cumple el árbitro y luego anota el gol cuando se abre la barrera. Pero ¿sabes qué es lo? O sea, eso te hace de inmediato pensar el dicho ese que no dudes tu primer instinto, ¿no? Porque ahí es cuando entran los errores, porque ahí es cuando entran las fallas. Como estaba la defensa de la América regalada. Claro, pero tú debiste haberte ido con lo que tú creías, ¿no? Que era irte con tus extremos y dejar tus 3 defensas. Y que Roger, pues bueno, puede entrar. Va a ser lo que va a hacer Roger, ¿no? Aquí, por más que se cuidó Roger, les terminó haciendo daño. Entonces, pues no, no. Lo que sí, ahorita yo le comento el arbitraje. Lo que sí, nunca me va a caber en la cabeza. Es de dónde se sacan tanto tiempo extra. Ya ve, las vallas. No era, no era tanto tiempo. Oye, fue lo mismo en el partido pasado. Mira, son 19 minutos de tiempo extra. Son 30 segundos por cambio. Pero ese tiempo también le pudo beneficiar a Santos para ganar el partido. Pero qué casualidad que cada que te enfrentas a la América sucede esto. Cuando son con otros equipos no agregan tanto tiempo. Pero el 2 a 2. ¿Por qué está ahí la casualidad? No, bueno, pero sí hubo lesiones. Pero no son 9 minutos. La lesión de Richard. No son 9 minutos. Pero si hubo, por ejemplo, 3 cambios por equipo. Son 6 minutos ya ahí. Porque por lo general los cambios son antes de tiempo. La lesión de Richard. En el segundo tiempo. En el segundo tiempo. La revisión de la expulsión, que no era expulsión. Para mí no era porque va al balón. Yo lo dije también. No era expulsión para mí. Se revisaron eso y fueron 9 minutos, fue lo que dio, ¿no? Sí. Pues es más 8 y 9 minutos, ¿no? Es que es lo que se está dando. Ahora, el empate de la América cae antes del 90. Es más, y el primer tiempo ni siquiera fueron los 8. A los 86. Se alargó todavía más. Pero, Diana, si Santos hubiera ganado en ese minuto 98, ¿qué ibas a decir? ¿Por qué dieron tanto tiempo? El gol del América cayó al faltan un... 88, ¿no? Bueno, pero no cayó en tiempo agregado. ¿Al 70 o cuánto? De acuerdo, pero no cayó en tiempo. El otro sí, la vez pasada sí cayó. Sí, el anterior. Aquí vamos a las imágenes del partido, ¿eh? Por cierto, estamos viendo las imágenes de lo que sucedió. No, no, pero a ver. No creo que haya... Lo del tiempo me parece que es correcto. El tiempo, el América no ganó en ese tiempo. Ni se me ha exagerado. Ni el Santos tampoco. El Santos lo pudo haber ganado con esa jugada donde... Este Jaro Preciado se va, se cae todo el mundo. La alcanza a tocar Jiménez. Si no, hasta puede haber ido a un penal ahí, pero Jiménez la toca y sale bien y la gana, ¿no? Pero bueno, ahí está.